Pues me casé muy joven, la verdad, y pues dejé los estudios. Me dediqué a trabajar. Vinieron los muchachos de la INEA y ella me explicó cómo volver a empezar a estudiar otra vez. Y ahorita que ya terminé la secundaria, pues mi meta es seguir estudiando. Como todo padre, ¿no? Quisiera ser un ejemplo para sus hijos. Nunca es tarde para seguir aprendiendo. Uno, presenta el examen. Dos, lleva tus constancias. Tres, obtén tu certificado. A primaria o a secundaria, nunca es tarde para aprender. Más informes en el Instituto de Educación para Adultos de Tabasco. Tabasco cambia contigo.